En el 2017 fue fundada la Brigida Orquesta, una banda conformada por 11 músicos chilenos sumamente increíbles, entre ellos cantante Matías Chinasca, un rapero también reconocido por la industria musical chilena. Trompetas, trombones, saxofón, batería, bajo, piano, entre otros. Son los instrumentos musicales que forman parte de esta banda tan prestigiosa de Chile que llevó el nivel del rap a otros estándares. Es increíble ver la capacidad y la creatividad del rapero chileno, que al existir una competencia muy grande, sana, te permite no solamente expandir el conocimiento, sino pensar en todo lo que puede crecer la música y en todo lo que puede ser fusionado. La Brigida Orquesta es una banda que también ha llevado su arte a diferentes partes del mundo. Lo que lo ha hecho reconocerse o lo que la ha hecho ser reconocida a nivel latinoamericano y el mundo. Este género del rap que cada día crece más. Si te gusta este tipo de contenido, has llegado al lugar indicado. Recuerda suscribirte, darle a la campanita, compartir, regalarnos un like. Muchísimas personas se han sumado. Gracias por el aporte. Gracias por el amor a nuestro contenido. También gracias a todos los que se siguen sumando a nuestras redes sociales, en nuestro fanpage de Facebook. Muchísimas personas se han sumado. Y en nuestra cuenta de Instagram, gracias a todos por el amor que nos han brindado. Ya somos 2.500 personas en Instagram, algo que me ha dejado completamente loco. Gracias por escribirnos al DM todos los temas que ustedes quieren que nosotros reaccionemos para ustedes. De mucha ayuda para nosotros y estamos agradecidos. En la biografía van a encontrar un enlace que lo va a direccionar a nuestro canal de WhatsApp para que tengan en tiempo real la información de todos los temas y los contenidos que vamos a ir subiendo en el transcurso de la semana. Recuerden también que los viernes y sábado tendremos directos. Vamos a reaccionar en directo con cada uno de ustedes para interactuar con nuestra comunidad. Y vienen muchísimas entrevistas como la entrevista del profesor Seth Vlade, el enano y diferentes exponentes del rap que van a contar su historia. Una historia contada por sus propios protagonistas. Así que sin menos preámbulos, vamos allá con el tema desde acá, de la brígida orquesta. ¡Vamos pues! ¡Bum! A ver la bomba musical que nos regalan esta agrupación, esta banda increíble. ¡Vamos allá! Desde acá. Desde acá. Me encanta ese suspenso de la música clásica, de esa música de cine y me encanta ese sonido al final así de la sordina que suena allí de la trompeta que le da un sonido muy, muy, muy realista, un sonido muy impecable a la banda como tal. Increíble de verdad. Esto es en vivo. Esto es en Berlín. Brígida Orquesta presenta, desde acá, un live en Berlín. Brígida Orquesta presenta, desde acá, un live en Berlín. Brígida Orquesta presenta, desde acá, un live en Berlín. Brígida Orquesta presenta, desde acá, un live en Berlín. Brígida Orquesta presenta, desde acá, un live en Berlín. Brígida Orquesta presenta, desde acá, un live en Berlín. Brígida Orquesta presenta, desde acá, un live en Berlín. Brígida Orquesta presenta, desde acá, un live en Berlín. Brígida Orquesta presenta, desde acá, un live en Berlín. Brígida Orquesta presenta, desde acá, un live en Berlín. Sin motivos aparentes, solo un par de canciones en mi mente Y tu sonrisa impertinente, exquisitamente inocente No existe culpa para tratarme a su suerte Y yo me sumerjo en mares sin sales Profundos humedales, estrechos, fríos, sin lecho Y es que desde este sombrío rincón veo desecho Aquel caparazón añejo, no culpo a ningún dios De este mano, buen plan, para mí, para ti, para nadie Nunca existió un puto lugar, hijo del azar Voy a amarte hasta que me dejes y olvidarte Cuando quiera ser, solo tú, ser, solo yo Alguna noche pasajera Cerraré los ojos, respiraré profundo Te esperaré en calma, al fin, renacer en otro mundo Guau, 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 guau Hay que profundizar tanto el tema Me deprime el tonto cuento que tanto tiempo creí Casualmente llegué hasta aquí Y de la misma forma espero morir Increíble todo lo que puede transmitir la música Aparte de la conexión que existe Y esa conexión que no solamente te permite Ser trasladado por la letra y la composición del artista Sino el instrumental, la música como tal A donde te traslada No es algo cualquiera No es saturarte de una música tan fuerte Que no te permita quizás entender y comprender todo el texto O la dicción O lo que intentan interpretar cada uno de los exponentes Esto es una completa locura Vamos a seguir disfrutando Voy a retroceder un poquito acá Para entender un poco más el desarrollo del tema Y lo que intentan transmitir aquí con el tema desde acá Ya desde acá Desde el momento que llegué al rap Llegué aquí Ya no puedo salir de él Ya estoy involucrado tanto con esto Que prefiero morir de la misma manera Con el cual comencé O con el mismo amor que comencé Hacia la música como tal Podemos interpretarla de maneras diferentes Pero vamos a seguir escuchando el desarrollo del tema Y disculpa que me extienda tanto De esperar el calmo al fin Renacer en otro mundo La suerte bailando vestida de casualidad El mundo como una pelota desinfla Donde termina la línea del tiempo Un par de lunas mientras el sol se está despidiendo Si tengo una deuda la pago No me gusta enamorarme pero igual lo hago No puedo separar el cerebro de la carne Y así por quererla cago Estoy pomado Atrapado en la soledad de dos manos Me he quedado callado Y la música no me ha llamado Hasta el silencio se me ha espantado Al menos tengo claro Que mi legado no será en humanos Enterrado Wow, wow Es una poesía lirical, artística Increíble Si tengo una deuda la pago No me gusta enamorarme Pero igual lo hago Literal O sea, algo como que te transmite Si tengo una deuda la pago Parte de la responsabilidad como tal Sabemos que enamorándonos Podemos recibir daños Pero aún así nos enamoramos Porque es parte del ciclo de la vida Es parte de nuestro transitar por el mundo Como tal O sea, puedes direccionar No puedo separar el cerebro de la carne Es algo imposible Y así por querer la cago Estoy pasmado Atrapado en la soledad de dos manos Atrapado en la soledad de dos manos Wow, wow, wow Me he quedado callado Es algo sumamente increíble Lo que estos panas transmiten No solamente en la transmisión de la letra Lo que intenta plasmar A donde quieren llegar Sino que te ponen a volar Tanta la cabeza Que tú te quedas pausado Intentando interpretar De diferentes maneras Toda la composición Y la creatividad De lo que ellos Quieren transmitir Del mensaje Tan profundo Y acompañado De una musicalización O de músicos profesionales Que llevan la música clásica A otros niveles Es una cosa de loco De verdad Digamos escuchar No tengo claro Que mi legado No serán humanos Enterrados Fentinados Por gusanos Con tal fragilidad Olvidados Para siempre Me encanta tu olor a mi lado Te regalo mi pecho agrietado Y mis ojos manchados Con mentiras destruidos Por no poder devolverme Fue bien la entrada De Matías Chinas Que aquí Imagínate Me encanta tu olor a mi lado Te regalo mi pecho agrietado Te regalo mi pecho Que ha sido destruido Completamente Por el amor O por la falla del amor Pero aún así Te lo regalo Y mis ojos manchados Con mentiras destruidos Por no poder devolverme Mis ojos manchados Mis ojos llenos de lágrimas Destruidos por mentiras Que llegan a tu entorno Que te hacen daño Ay madre mía ¿Qué es esto? Dios mío Vamos a seguir escuchando Esta locura Esto es algo De locos hermanos Lo que esto para nada hace Por no poder devolverme Déjame olerte el pelo Para escribir un tema alegre En la oscuridad Dibuja con luz Tenue nuestra instancia breve En este lugar La soledad se disfraza De libertad Para salir a la calle A asustar Pero mi outfit Soy de sabana blanca Falta mal Me protege Madre mía Madre mía La soledad se disfraza De mi verdad Para salir a la calle A asustar La soledad Se viste De sabana Madre mía Déjame olerte el pelo Tema alegre a la oscuridad Dibuja con luz tenue Nuestra distancia breve En este lugar Para salir a la calle A asustar Pero mi outfit De sabana blanca Fantasma Me protege De cualquier malestar ¿Qué estaban pensando Estos panas Cuando escribieron esto? Porque esto es algo Que Esto no es Para mentes vacías Esto es para Para sentarte Lo vuelves a escuchar Analizas Te sientas Vuelves a escuchar Lo analizas Pero es una Una cosa de loco No quiero detener Tanto El tema Pero me gustaría Interpretar Cada una De las líneas Que sueltan Porque es que Dejan una palabra Un significado Un mensaje Estas contundentes Que debemos Detenernos Para poder comprenderlo Si no No vamos a hacerlo Vamos a retroceder Un poquito acá Y continuamos Mi outfit De sabana blanca Fantas mal Me protege De cualquier malestar Tus ojos Son pozones Verdes Tibios Para salir a nadar Y acampar Y reír Y vivir Y morir De amor Total La vida No tiene sentido De verdad Contigo Me siento Tranquilo Y ya está Ya está Ya está Ya está Esto es una locura Hermano De verdad Para salir a nadar Y acampar Y reír Y vivir Morir De amor Total La vida No tiene sentido ¿Verdad? Contigo Me siento Tranquilo Y ya Estás Aquí O sea Imagínate Todo lo que Esta persona Intenta transmitirle O como si Estuviera Hablándole Una chica Diciéndole Tranquilo Te ofrezco Mi pecho Que está Quebrantado Que está Afectado Por muchísimas Cosas Que han sucedido En nuestra vida O en mi vida Que me han dejado Marcado Pero aún así Yo te lo ofrezco Te ofrezco Mis ojos Llenos de lágrimas A pesar de haber sido Atormentado Por una vida Que me ha dado Malestares Que me ha dado Tristezas Y aún así Te los ofrezco Porque de eso Se trata El amor El amor Se trata De que aún Sabiendo que te pueden Hacer daño Eres capaz De ofrecer El corazón A esa persona Para que palpe Y sienta Lo que pasa Aún así Aunque todo Te haga daño La vida No tiene sentido ¿Verdad? Te explica Wow Pero la tranquilidad Me lo ofrece Cuando estás aquí No, no De verdad Que esto es de loco Sigamos escuchando ¡Gracias! Dígame si esto no es otro nivel De música De rap No hay tiempo suficiente Pa' quererte mami Eres demasiado buena Para mí Hay un salvavidas Al lado del vaso Lleno Por si te arrepientes De seguir viéndolo así No hay tiempo suficiente Pa' quererte mami Eres demasiado buena Para mí Hay un salvavidas Al lado del vaso Lleno Por si te arrepientes De seguir viéndolo así Madre mía No, hermano Esto es Digno de admirar Esta locura Haciendo énfasis A la última línea Del tema Como una especie De coro No hay tiempo suficiente Para quererte mami Eres demasiado buena Para mí Hay un salvavidas Al lado del vaso Lleno Por si te arrepientes De seguir viéndolo así O sea No me va a alcanzar La vida Para agradecerte Lo tan buena Que has sido Lo tan buena Que eres para mí Lo tan importante Que eres en mi vida Hay un salvavidas Al lado del vaso Lleno de agua Madre mía Porque esto Es tan literario Hay un salvavidas Al lado del vaso Lleno de agua Por si es demasiado Por si te arrepientes O por De seguir viéndolo así O sea Si te atormenta Ver el vaso lleno Y quieres que todo acabe O si te atormenta Verlo Que también puedes vaciarlo Utilizándolo Con un método literario O si simplemente No quieres ver más La historia de la vida Si quieres sumergirte Dentro de ese vaso De agua Para que pueda Acontecer una tragedia O X Por eso es que te digo Son metáforas Son Cosas que te vuelan La cabeza Que te obligan O te empujan A tener una responsabilidad Más Con lo que vas a ofrecerle Al público Y hay un salvavidas Al lado Por si quieres acabar Con esto Y te sumerge Allí está Lo que también Te puede prometer O proteger O sea Es algo Es una poesía O un arte Tan increíble Lo dejaron allí Como destello Saquen ustedes Sus propias conclusiones Y vean si es arte O no Para que el arte Sea arte No debe ser perfecto Dentro de las imperfecciones Que podemos sacar La idea Pero esto es una Completa locura Sigamos escuchando Este pedacito que queda Para no Ah no Solamente era eso Guau Guau ¿Cómo se Escuchamos? Dirección musical Piano Gabo Toma Salud Trompeta Italo Víbero Fernando Carvacho Trombone Alfredo Tauber Y Alejandro Ayaria Saxo Aldo Gómez Ed Neyjar Y Vicen Dirección del video Gabo Paillao O sea El mismo pianista Cámaras Gabriel Ferrer Cristo Gabriel Ferrer Grabación Edición Mezcle Y audio Juan Rodríguez Tuerca Masterización Fue Esto es una Completa locura De verdad De verdad ¿Cómo no acreditar Esto como una obra? Esto es una Completa locura Llevando el rap Hacia otros niveles Un estándar Completamente Diferente Lo que vuelve Más compleja La competitividad Del rap En Chile De allí podemos sacar Muchísima riqueza Musical Que no solamente Te nutre Sino que Concientiza Algo completamente Diferente Lo que convierte Al rap Como un género Que el cual Antes no era tan Comestible Por la clase De arte Que se hacía Del momento Trasladada De aquella época De los 90 Y ya sabemos Por qué Dicen que Chile Es uno de los Es el país Más rapero De Latinoamérica Y el mundo Increíble De verdad Espero le haya gustado La reacción Del día de hoy Con este tema Que nos voló la cabeza Desde acá De la Brigida Orquesta Una orquesta Una banda Formada En el 2017 Por 11 músicos Clásicos Increíbles Profesionales Que hacen una fusión Entre el jazz La música clásica Y el rap Latino Algo sumamente Increíble Espero les haya gustado Recuerden suscribirse A la campanita Compartir Regalarnos un like De esa manera Nos ayuda muchísimo Recuerden también El enlace Que está en la biografía Que lo va a direccionar A nuestro canal de WhatsApp Para que tengan Y sepan en tiempo real Cuáles son las reacciones Y las transmisiones Que vamos a hacer Cada día O cada semana Así que pendiente con ello Gracias por el apoyo Masivo a nuestras redes sociales Recuerden que viene En la entrevista Con el profesor Céplade Y con el enano De Cuba La cueva Así que vayan A nuestras redes sociales Que todas son identificadas Como Calamina Show Instagram Fanpage de Facebook Y nuestra cuenta de TikTok Calamina Show Gracias por el apoyo Al DM de Instagram También puede solicitarnos Los temas que ustedes quieren Que reaccionemos para ustedes Nosotros sumamente agradecidos Por el aporte Y también hay un corazoncito Que si lo cliqueas Nos envía una colaboración Y de esa manera Nos permite seguir creciendo Como canal de difusión Llevando un contenido De valor educativo Y que concientice A la sociedad Mi nombre es Vladimir León Mejor conocido como Vladi Calambrina Y esto fue una reacción más Por aquí, por aquí, por aquí Por su canal favorito De las reacciones Calambrina Show Y adiós pues Nos fuimos Boom